Señor Barranco de Lima De allí mi dulce acento como buen norteño alegre Señor Barranco de Lima, estoy enamorado Estoy para pedirle la mano de su doncella Puente de los suspiros, hermosa flor de aurora Pedacito de encanto que del cielo se arrancó Puente de los suspiros, descanso y primavera Allí donde mis penas toman alas y se van En brazos de este vals, mi voz te ofrezco en prenda Sueñan mis pentagramas bajo tu sombra de encanto Tu aroma me despierta en los recuerdos de mi tierra Cuando una marinera anuncia el paso de un chalán Y brillan sus caballos al llegar la primavera Bailemos este vals muy bien que tú me has enseñado Ahora cambia el paso y un pañuelo al aire Las causas son de Trujillo, mi meña la mazamorra Orgullo son mis caballos, mi azúcar mi tradición Bailen, 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 marinera Del norte con resesón Bailen, bailen, marinera Del norte con resesón Bailando esta marinera Sabrán de dónde procedo yo Bailando esta marinera Que vive el norte también pañuelo Señor Barranco de Lima Estoy enamorado Estoy para pedirle la mano de su doncella Puente de los suspiros Hermosa flor de aurora Pedacito de encanto que desde el cielo se arrancó Puente de los suspiros Descanso y primavera Allí donde mis penas toman alas y se van En brazos de este vals Mi voz te ofrezco en prenda Sueñan mis pentagramas bajo tu sombra de encanto Tu aroma me despierta los recuerdos de mi tierra Cuando una marinera anuncia el paso de un chalán Y brillan sus caballos al llegar la primavera Bailemos este vals muy bien Que tú me has enseñado Ahora cambia el paso Yo un pañuelo al aire Las causas son de Trujillo Mi meña es la masa mora Orgullo son mis caballos Mi azúcar mi tradición Bailen, bailen marinera El norte con gran sesón Bailen, bailen marinera El norte con gran sesón Bailen, bailen marinera El norte con gran sesón Bailen, bailen marinera Bailen, bailen marinera El norte con gran sesón Bailen de esta marinera Sabrán de donde procedo yo Bailen de esta marinera Que vive el norte también paixón Las causas son de Trujillo Mi meña es la masa mora Orgullo son mis caballos Mi azúcar mi tradición Bailen, bailen marinera El norte con gran sesón Bailen, bailen marinera El norte con gran sesón Bailen de esta marinera Sabrán de donde procedo yo Bailen de esta marinera Que vive el norte también paixón Señor Barranco de Lima Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy para pedirle la mano de su doncella Puente de los suspiros Hermosa flor de aurora Pedacito de encanto Que desde el cielo se arrancó Puente de los suspiros Descanso y primavera Allí donde mis penas Toman alas y se van En brazos de este bal Mi voz te ofrezco en prenda Sueñan mis pentagramas Bajo tu sombra de encanto Tu aroma me despierta Los recuerdos de mi tierra Cuando una marinera Anuncia el paso Da un chalán Y brillan sus caballos Al llegar la primavera Bailemos este vals muy bien Que tú me has enseñado Ahora cambia el paso Yo un pañuelo al aire Las causas son de Trujillo Rimeña es la más amora Orgullo son mis caballos Mi azúcar, mi tradición Bailen, bailen marinera Del norte con gran sazón Bailen, bailen marinera Del norte con gran sazón Bailan de esta marinera Saben de donde procedo yo Bailan de esta marinera Saben de donde procedo yo Bailen, bailen marinera Del norte con gran sazón Bailen, bailen marinera Del norte con gran sazón Bailan de esta marinera Saben de donde procedo yo Bailan de esta marinera Que vive el norte también En el país ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!